No, 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 no. Mira, amán, ni cuando sales con mi dea te arreglas así. Ay, tu lo has dicho, tu lo has dicho, me invitaron a ver la pelea, tengo que ir bien guapa, pero ni te agorotes, porque no te voy a llevar. Jamás. No, déjame, yo, yo te quiero poner, yo sé como se pone esa mano. Ay, si, mucho vas a saber tu. No, espérate, mira, tengo un cepillo, tengo un peine, siéntate, espérate, tengo un... se, mira, guacha, yo, yo sé ponerlo, ma, Cainé no me eches mucho spray en el pelo No mamá, tú sabes que yo ¿Cómo se echa? ¿Lo vas así encima? Así encima de aquí Ok, a ver Aquí nomás echame un poquito y aquí Ahora pues, a ver Pero no me pongas este... en los ojos eh A ver, pues espérate ¡No me eches chorros! Espérate, es que... para que... espérate Se tiene que hacer aquí Oh, así A ver A ver, a ver... Fíjalo, así no ¡Ya también hombre! ¡Ay, cómo le es baboso! ¡Me lo estás echando todo en un solo lugar! Espérate, ok, ok, ¿dónde? Espérate A ver ¿Para acá no? Oh, para acá ¡Atrás, Jaime! Oh, espérate, espérate ¿Por qué sale mucho más? A ver Tienes que hacerlo así nomás, Jaime Ya, Jaime, ya, ya Espérate, espérate A ver, espérate Yo creo que... espérate, yo creo que mejor ahí está A ver A ver Ya, pues... ya ni modo, sí Está bien hombre Listo ¿Salías? No 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 Vamos a ver jesús ¡Sáquete m%za a la verga de ti Jaime! ¡Sáquate a la verga! por tu rejuis sónuh madreway de Pendejo estupido ¡Jajaja!